Tras conocerse la trágica noticia, la familia del exmandatario, por supuesto, recibe innumerables muestras de cariño a nivel nacional e internacional. Vamos a ir a Madrid, porque a esta hora nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, se encuentra con el expresidente de México, Felipe Calderón. Adelante, Andrés, con su invitado. Adelante. Hola, Carlos y Carla, televidentes de la mañana de NTN24. Un cordial saludo para ustedes. Hoy no podemos decir buenos días. Estamos también aquí en España muy adoloridos, muy acongojados por el fallecimiento del expresidente Piñera. Tenemos la una de la tarde con 47 minutos, 7.47 en el este de Estados Unidos. El señor expresidente Felipe Calderón, expresidente de México, es una de las figuras latinoamericanas, de los dirigentes latinoamericanos que desde aquí, desde España, han expresado desde la noche anterior ese inmenso dolor. Señor presidente, gracias por acompañarnos en NTN24. El recuerdo que hacerle queda de Sebastián Piñera. Pues efectivamente estamos, yo muy triste, tuve una amistad cercana con Sebastián Piñera. Nuestros gobiernos coincidieron, fuimos compañeros en esa trinchera y es una pérdida que no se puede describir. Se pierde un gran padre, un gran esposo, un gran abuelo. Todavía hace unos días jugaba lucha libre con sus nietos, muy divertido, muy cariñoso. Le mando un abrazo muy fuerte a Cecilia, a sus hijos, nietos. La democracia pierde un combatiente. Era un hombre comprometido. Él era nuestro dirigente en el grupo Libertad y Democracia. América Latina pierde a un gran economista. Chile es un país que estuvo a punto de salir del subdesarrollo con un ingreso per cápita de más de 20 mil dólares con las presidencias de Sebastián Piñera. Y otros, pero especialmente él. Un gran economista, doctor de economía en Harvard. Chile pierde a uno de sus mejores presidentes de los que ha tenido. Y, bueno, no hay palabras con eso. A veces siento que es una gran injusticia, pero más bien me inclino a pensar en gratitud. La gratitud de haber tenido a hombre como Sebastián Piñera en Chile y en América Latina. Un hombre del mundo, un hombre global. La gratitud de haber tenido su amistad, su ejemplo. Y, bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? Señor presidente, hemos entrevistado aquí en NTN24 en las últimas horas a personas como Iván Duque, a personas como Andrés Pastrana, a usted, por supuesto. Y todos resaltan el carácter personal de Sebastián Piñera, su buen humor, su don de gentes. Más allá de su faceta como hombre de Estado y de su faceta como demócrata, su carácter personal. Evidentemente un gran ser humano. Un gran ser humano que siempre estaba atento a las cosas de los demás. Siempre tenía un dato de sensibilidad. Era un hombre que escuchaba. Paradójicamente, teniendo tantas cosas que decir, sabiendo tanto, era alguien de los que podían estar hablando y hablando, como tanto nos gusta a los latinoamericanos, ¿no? Pero era un hombre que escuchaba, aprendía, tomaba nota. Y su generosidad, su bonomía. Otra cosa que se destaca, ¿no? Su gran éxito empresarial. Un hombre que tuvo una gran habilidad innata y una formación profesional escrupulosa para ser uno de los empresarios más exitosos de América Latina y del mundo, me atrevo a decir. Que no lo concibes como un hombre con un trato tan afable, tan cariñoso. Esas muestras que siempre tenía con su familia, el juego, la diversión con los nietos. Con nosotros siempre tratándonos como amigos. Siempre te sentías en presencia de un hermano, ¿no? Un hermano de lucha, pero también alguien que compartías la cultura, las ideas, los principios, la lengua. O sea, en fin, qué pena. Presidente, ya en la lucha democrática, aquí en NTN24 también hemos recordado entrevistas que le hicimos a Sebastián Piñera, donde advertía con mucha visión el peligro que significaba este llamado socialismo del siglo XXI. Peligro que todavía está vigente hoy. Ya no está Sebastián Piñera, pero el socialismo del siglo XXI sigue en su arremetida sobre varios países de América Latina. Sí, todavía apenas la víspera de su fallecimiento tuvimos una reunión del grupo Libertad y Democracia con María Corina Machado, que él encabezó. Y su compromiso, no era una advertencia, sino tenía un compromiso claro por la libertad y la democracia. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Sebastián es seguir luchando por sus ideas, seguir impulsando sus proyectos. Esa bandera hay que recogerla, no puede quedarse tirada en ese lago. Hay que recoger su bandera, hay que seguir luchando, hay que organizarnos. Y con la mente puesta en nuestra querida América Latina, en los valores que él defendió y en el gratísimo recuerdo de su ejemplo, pues seguir luchando. Usted se me adelantó, presidente, al legado, a defender el legado de Sebastián Piñera. Es urgente en Cuba, es urgente en Nicaragua, es urgente en México, en su país, es urgente en Chile, pero es urgente en Venezuela. Es quizá lo más urgente para este año, salvar la candidatura de María Corina Machado. Ese era un empeño de Sebastián Piñera, también el suyo, de muchos otros expresidentes latinoamericanos. Sí, claro, y aquí hago un llamado a los gobiernos, en particular el de Estados Unidos, que avaló, que sostuvo, que creyó en la posibilidad de un diálogo para reconducir Venezuela hacia la democracia, la transición democrática. Y que ha sido burlado, porque la burla, la cancelación de la candidatura de María Corina Machado, no es una violación a los derechos de María Corina Machado, nada más, ni de Venezuela. Es una burla a la concepción democrática y a los valores de libertad que el propio gobierno de Estados Unidos defiende y comprometió en esa negociación, y que ahora el gobierno de Maduro simplemente se burla. ¿Por qué entonces liberar a los sobrinos de Maduro acosados de un narcotráfico, a quienes son sus prestanombres, cuando a la vuelta de la esquina y estando ya ellos libres, cancelan otra vez la vida democrática? Y creo que hay que llamar a la acción, a la comunidad global comprometida con la democracia, a que no puede hacer pasar este atropello. Y tenemos que buscar los mecanismos para, desde luego, reconducir la democracia en Venezuela, que pasa necesaria e indefectiblemente por el registro de María Corina Machado como candidata, y por su participación electoral. Y luego también ver lo que está en curso. México también tiene un sentido de urgencia. México tiene elecciones este año, donde ya hay en marcha una violación constitucional y legal de dimensiones gigantes en la elección. Hay una campaña de Estado que utiliza ilegalmente recursos públicos en favor de la candidata del partido gobierno, que está utilizando funcionarios públicos en favor de la candidata del partido gobierno, cuyos gobernadores están utilizando recursos públicos, organizándole eventos, transportándole gente ilegalmente, donde se están utilizando programas públicos para movilizar y condicionar votos o generar la idea de que si la oposición gana, esos programas se desaparecerán. Es decir, se está mintiendo deliberadamente, pero en fin, la alerta es a la operación de Estado que ya se está ejecutando en México. Sí, urgente desde luego es la solidaridad con María Corina. Y debemos entender todos los latinoamericanos que o nos defendemos juntos y lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos, o iremos cayendo, como ha venido ocurriendo hasta ahora, país por país, sociedad por sociedad. Hay que evitarlo. Hoy el dolor y la pérdida de Sebastián Piñera, pues por un momento pudiera paralizarnos, porque era líder, un gran líder, pero creo que su ejemplo y su tenacidad debe hacernos prevalecer y seguir adelante ahora con más enjunde en la búsqueda por la democracia y la libertad de América Latina, siguiendo su ejemplo, sus ideales, que vaya esto por Sebastián Piñera. Señor expresidente Felipe Calderón, en Chile, en México, en toda América Latina, nuestro público hispano y latino en Estados Unidos, acaba de ver su mensaje de dolor por la muerte de Sebastián Piñera. Y yo le doy muchas gracias por habernos atendido en directo aquí a través de NTN. El otro día oí a un venezolano, a Antonio Ledesma, decir que lo que más pesa en la espalda de un luchador es el pesimismo. Creo que hay que hacer un lado eso y hay que apelar a la conciencia de la gente, a la capacidad de los ciudadanos. Yo llamo a los mexicanos, por cierto, llamo a todos los mexicanos a registrarse, todos los que viven en el extranjero hay que registrarse, el plazo se vence el día 20, hay que registrarse en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, porque millones se van a quedar sin poder votar y no hay la promoción adecuada. Parece que eso es lo que quisieran hacer. Entonces hay que registrarse todos los mexicanos que viven en el extranjero para poder votar esta misma semana. La semana que viene es el plazo que se vence y hay que registrarlo. Perdón que lo haga, pero es muy importante que se haga. Hay que registrarse para poder votar en el extranjero, sea en las embajadas y consulados, sea por internet o por correo, pero hay que registrarse ya. Y bueno, a seguir luchando todos y en México, en Venezuela, gloria al pueblo venezolano, mexicanos. Este es el grito de lucha, no diría de guerra, pero el grito, hay que aprestar del acero y el bridón, pero por la lucha democrática hay que hacerlo y hay que organizarse, hay que votar y hay que ganar y hay que derrotar al populismo. Presidente Calderón, nuestra lucha con nuestro compromiso en la lucha por la democracia es absoluto. Andrés. No hay ninguna duda. Tengo entendido, ¿tienen ustedes alguna pregunta en el estudio de NTN24? Andrés, por favor, transmítale al expresidente Calderón, además de todo ese tema democrático, de ese legado, pues también las anécdotas, porque vemos que todos los expresidentes con los que hemos hablado en NTN24 tienen una relación o tenían una relación muy cercana con el expresidente Piñera. Y él lo decía ahorita, además de compartir periodos, su primer periodo, también compartían otra pasión y lo hicieron en Estados Unidos, que era la pasión por el running, por correr, que nos gustaría que nos contara de eso con el expresidente Piñera. Presidente Calderón, me están pidiendo a mis compañeros en el estudio que le pregunte a usted sobre anécdotas con el presidente Piñera, particularmente la pasión que compartían por correr, por hacer ejercicio. Sí, bueno, la verdad es que con él siempre teníamos una serie de retos, ¿no? Éramos, queríamos mucho, eran muy amigos, y entonces siempre nos retábamos y siempre terminábamos, ¿por qué no fuiste? ¿qué coarde? etc. Entonces un día nos retamos a correr cuando estábamos en Washington y salimos muy temprano ahí con nuestros equipos de seguridad, desde luego, a correr en un parque cerca de la Casa Blanca. Estuvo muy divertido porque, bueno, obviamente íbamos colaborando los dos para alcanzarnos lo menos posible y terminar lo más rápido que se pudiera. ¿Y quién ganó? Llegamos empatados, fue un justo empate, salomónico empate. México 1-Chile 1. No, no, sí, sí, empatísimo. No, México 3-Chile 3, o sea, los tres puntos nos los llevamos. Luego, en un evento, en una cumbre en Yucatán, en México, yo lo había invitado a bucear a cenotes, que son esas grutas que se abren hacia los ríos subterráneos más grandes del mundo. Por cierto, ahora destruidos por López Obrador, pero eso es otra cosa. Entonces esos ríos subterráneos, esos cenotes, se pueden bucear, son cristalinos, es una maravilla. Y yo invité a bucear al presidente Piñera, y por alguna razón que siempre pasa con los cuerpos de seguridad, con el Estado Mayor Presidencial y con la suya, entre ellos así fraguaron para que no pudiéramos ir. Entonces, bueno, te acobardaste, no quisiste ir, etcétera. Llevo muy divertido. Y otra más, bueno, muchas anécdotas. Otra en Colombia, que yo lo veo saliendo temprano y se iba a bucear al Caribe. Y yo digo, oye, vente conmigo. Es que no puedo, yo tengo una charla ahora con empresarios, tengo un seminario. Él iba a hablar por la tarde, yo iba a hablar por la mañana. Y yo digo, no, ¿quieres venir, cobarde? Bueno, entonces ya tuve que ir a apresurar, dejé mi almuerzo aparte, lo cambié. Y entonces fui a bucear yo por la tarde. Pero con la novedad de que, por alguna razón, se perdió el hilo, se rompió el hilo de la boya de uno de los buzos ya cuando íbamos a salir. Y cuando salimos, con el equipo que yo iba, no había nadie en el mar. Estamos, estuvimos perdidos como media hora, yo creo, sin que llegaron las lanchas y estaba lloviendo. Entonces Piñera me dijo, ¿eso te pasa por haber rehuido ir a bucear conmigo? Muy divertido, muy buen amigo, muy cariñoso. Cuando yo tuve temas de persecución en México, de hostigamiento, etcétera, siempre fue solidario, siempre de una mano. Pues descansa en paz, Sebastián, lo vamos a extrañar, pero vamos a seguir su ejemplo. ¿Cuándo lo vio por última vez, presidente? ¿Cuándo pudo verlo presencialmente? Saludamos en Brasilia, en ocasión de una reunión del Club de Madrid de noviembre apenas, en noviembre. No recuerdo si en Brasilia nos vimos, participamos con el Club de Madrid, nos dimos un abrazo, nos despedimos. Entonces, honestamente, pues yo pensaba que lo íbamos a volver, nos íbamos a volver, a ver, teníamos muchos planes. Pero bueno, seguiremos. Muy acongojado usted, presidente Calderón. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hasta luego. Es la información que tenemos entonces en directo a esta hora desde la ciudad de Madrid. Y les encargo el registro a los mexicanos, mexicanos en el extranjero, hay que registrarse en la página del Instituto Nacional Electoral con su credencial para votar y con un recibo de domicilio, con un comprobante de domicilio. Mensaje entregado, presidente. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí en España también, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijó, ha expresado a través de redes sociales el dolor por la pérdida de Sebastián Piñera. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha publicado mensajes en el mismo sentido, lamentando la muerte del expresidente chileno. Información en directo desde las calles de la capital española. Un abrazo para ustedes.